De espaldas al mundo de cara al amor desafiando al peligro Entre beso y beso una hiedra de amor nos abraza hasta unirnos viviendo momentos que no puedo explicar bellos momentos que ya son eternos como el verbo amar Deseada ternura, deseada locura de juegos prohibidos Desatando placeres, descubriendo como eres a solas conmigo estrechamente enlazados y llenos de paz sintiendo por dentro una luz interior que solo tú me das Mi buen amor del mundo yo me río por hacer tu cuerpo mío Vale la pena vivir mi buen amor Mi buen amor por alguien como tú Vale la pena vivir Deseada ternura, deseada locura de juegos prohibidos Desatando placeres, descubriendo como eres a solas conmigo De espaldas al mundo de cara al amor Mi buen amor, sintiéndonos dueños el uno del otro Solo es tú y yo Mi buen amor del mundo yo me río por hacer tu cuerpo mío Vale la pena vivir mi buen amor Mi buen amor por alguien como tú Vale la pena vivir mi buen amor 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 Gracias por ver el video